En la celebración del Día de la Tierra, la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, busca sensibilizar a toda la comunidad para contribuir al cuidado y protección del medio ambiente en el departamento. Somos la Corporación Autónoma Regional de Santander y nos hemos propuesto la gran tarea de sembrar un millón de árboles para proteger las fuentes de agua, mejorar el aire, fertilizar los suelos y disminuir la erosión en nuestro territorio. Un millón de árboles para conservar nuestros ecosistemas y su biodiversidad. Un millón de amigos de los árboles para fortalecer las comunidades cuidadoras y protectoras del ambiente. De igual manera le cuenta a los santandereanos qué actividades se adelantan desde la Corporación para la Conservación del Medio Ambiente. Nuestra vida siempre ha sido cíclica. La tierra nos ha dado todo para respetarla y valorarla. Nos juguemos con nuestro destino. El uso irresponsable de los recursos naturales y la contaminación lo ponen en riesgo. Que nuestros territorios no nos devuelvan las malas prácticas en irreparables consecuencias. Que nuestro destino sea la vida y el honor a nuestra tierra siempre. 22 de abril, una fecha para recordar que la preservación de los recursos naturales de nuestro planeta es compromiso de todos.